Furia Furia Sucupalo Vete de ahí Fuera Furia fuera Ustedes alojan en el nombre de Jesús de ahí La palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús los dimos son echados No lo digo yo, tienes que irte Lo dice la palabra de Dios No tienes derecho de verte Furia vete Furia vete Rápido, rápido, desocúpalo En el nombre de Jesús, rápido Todos los demonios que están ahí se van rápido a este hombre Rápido, no voy a perder el tiempo con ustedes Ustedes saben la palabra de Dios, saben la verdad No voy a jugar con ningún demonio ahí Así que ustedes recojan las cosas y se van de este hombre para siempre En el nombre de Jesús, fuera de ahí Desocúpalo Fuera 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 Desocúpalo El nombre de Jesús Desocúpalo Rápido, no voy a perder el tiempo con ningún demonio Ok Ok Con ustedes Ok 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 Ok